Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho, cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, poderoso Dios para colmar todos los favores a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena, como dice la Escritura. Repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicarla sus frutos de su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichos el hombre honrado, que se compadece y presta. Dichos el hombre honrado, que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor, y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes, poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan, quienes compadecidos prestan, y llevan su negocio honradamente. Jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichos el hombre honrado, que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichos el hombre honrado, que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Aleluya, 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 aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Litura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hay varias frases que me gustan mucho, que escucho de las personas. Y hay una frase muy dura que dice así. Dice, todo se regresa. ¿Han oído ustedes esa frase? Todo se te regresa. Dicen las personas humildes. Y es una frase muy dura, pero es cierta. Hoy, en la primera lectura, San Pablo habla de eso. Dice, fíjense cómo dice, lo voy a leer tal cual para no cometer errores. Y también para que la gente que copia mis videos y que los corta, pues que no lo corten, que lo dejen así. Y que la gente vea los videos aquí, donde se ponen los videos completos. Porque si no, cortan estos pedazos, los suben y me hacen mucho daño. Ojalá que ya no lo hicieran. Dice así. Recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Todo lo que ustedes siembren en la tierra, la tierra se los regresa. No es así. Todo el que siembra, va a recibir. Pero aquí, voy a irme a un nivel todavía más adelante. Miren, todo lo que nosotros sembremos, vamos a recibir. Pero sembrar, es dar. Sembrar es dar. Miren, ustedes el año pasado tuvieron que guardar los mejores maíces para sembrarlos este año. ¿O no es así? Entonces, todo el que siembra, tiene que mover la tierra, tiene que abonarla, tiene que esperar las lluvias o tiene que regarla, tiene que ir a sembrar, tiene que quitar la hierba, tiene que mover la tierra, tiene que volver a abonar, tiene que esperar y tiene que cortar la hoja y tiene que desgranar. Es mucho trabajo para poder recibir a cambio un maíz o un frijol producto de mi trabajo. La tierra, si ustedes le dan a la tierra, la tierra nos regresa. Pero ahí les va una frase que a mí me gusta mucho decirla. Pero si a Dios le damos, no lo triplica, no nos lo regresa. Dios no nos regresa lo que le demos, no lo triplica, no lo multiplica. Dios es mucho mejor que la tierra misma. Si yo a Dios le doy mi tiempo, si yo a Dios le doy mi esfuerzo, si yo a Dios le doy un poco de mí, Dios me va a regresar también al triple lo que yo le dé. Hermanos, a todo mundo nos gusta que nos traten bien, ¿o no es así? A todo mundo nos gusta que nos saluden, que nos escuchen, que nos inviten. Y yo conozco personas que se quejan que nadie los invita, que nadie los escucha, que nadie los trata bien. ¿Por qué será? Pues porque ellos tampoco lo hacen. Si tú no le das al mundo tu actitud, ¿por qué los demás te la tienen que dar? Si tú eres muy grosera, eres una persona muy exigente, eres una persona muy criticona, te invitan a comer y le haces feo a todo. Pues, ¿quién invita a una persona así? Cuando ustedes invitan a una señora y les hace feo su comida, ¿la vuelven a invitar? No, pues ya no la vuelven a invitar. Y al rato dicen, ay, ¿por qué nadie me invita, Padre? La gente es muy mala. No, es que usted antes tuvo unas actitudes muy equivocadas. Si usted siembra odio, si usted siembra envidia, si usted siembra discordia, pues eso va a regresarse. Se le va a regresar la envidia, se le va a regresar la discordia, se le va a regresar lo que usted diga. Ay, todo mundo me critica, Padre. Pero también usted a todo mundo critica. Entonces, no cabe duda que el Evangelio hoy nos enseña grandes cosas. Y también la primera lectura de San Pablo dice, el que siembra, dice, el que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosecha mucho. Si ustedes son personas de bien con todos, todos van a ser personas de bien con ustedes. Así que, esas personas mezquinas, equivocadas, abusivas, personas groseras, señores, ¿el mundo les va a regresar lo que ustedes son? O sea, usted quiere que todo mundo lo trate bien, pero usted trata a las personas con la punta del zapato y se burla y se mete en lo que no le importa. No, señora. Vean ustedes, los que vienen a la iglesia, ¿qué les dicen los que no vienen? Y dicen, ay, ¿eso te enseñan en la iglesia? Es que fíjense que los que no vienen a nosotros nos quieren ver agachados, sometidos, que nos puedan humillar y se puedan aprovechar de nosotros. No, 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 no. No dejen que nadie se aproveche de ustedes. No. Ninguna persona, quien sea, se puede aprovechar de otra. Ninguna persona puede hacer a otra, hacerle daño o discriminarlo o correrlo o hacerle mal simplemente porque el otro va a la iglesia y yo no voy. Fíjense que hay personas a mí, el otro día llegó una señora de esas raras que viene, que a fuerzas quería que yo hiciera lo que ella decía cuando ella decía y como ella decía, aunque yo tuviera mucha gente ahí conmigo de ustedes atendiéndolos. No, le dije, señora, discúlpeme, yo ahorita tengo obligación. Aparte, hay que formarse, mire, hay una fila. Pero, ¿cómo usted me pide a mí que me forme? Pues, hay que formarse. Aquí, todo el que ocupa, mírelos, aquí están formaditos y fórmese y ahorita será atendido. ¿Cómo es posible? Por eso uno no se acerca a la iglesia. No, es que, señora, no empiece con esas ofensas, por favor, porque no tienen razón de ser. Si usted fuera una persona amable, entendida y obediente, también nosotros con usted seríamos atentos, obedientes y entendidos. Pero a usted no le importan los demás, usted no más quiere su beneficio. Entonces, usted está sembrando eso y usted va a cosechar eso a donde usted vaya. Están como las mamás que traen al niño en una escuela y en otra y en otra. Ay, es que los maestros, ay, es que la escuela, no es la escuela, no son los maestros, son sus hijos. Que no quieren entrar en ningún lado, que en ningún lado embonan. Porque son unos niños mal creados, desobedientes, mal educados. ¿Qué es más importante, la escuela o el alumno? El alumno, la actitud con la que yo voy a la escuela, independientemente de mis maestros o de la escuela, es mi actitud con la que enfrento la vida. Lo que yo le siembro a la vida, eso voy a recibir. Lo que yo siembro a los demás, eso voy a recibir. Y lo que yo le doy a Dios, eso voy a recibir. Y al doble y al triple. Y si yo a Dios lo ofendo, lo calumnio, me burlo de Dios, no cumplo sus mandamientos. Bueno, pues al rato te van a venir los problemas y no te preguntes por qué. Ay, Padre, ¿por qué me pasa a mí esto? Yo, señora, usted hace tantos años. Ah, sí, yo andaba. Bueno, pues ahora llegó el momento de pagar. Todo mundo, tenemos que pagar tarde o temprano todo lo que hicimos, malo o bueno. Así que, hermanos, de todo corazón, yo les invito. Sembremos en el mundo cosas maravillosas. Yo conozco mucha gente que es maravillosa y que tiene un sentido del humor tan bueno. Personas que tienen una paciencia tan grande. Personas que le avientan al mundo cosas maravillosas, que siembran cosas hermosas. Felicidades a todos ustedes, hermanos, los que andan por el mundo buscando hacer el bien. Y a todos los que andan haciendo el mal, prepárense, porque en un tiempecito viene el pago. Donde más nos duele, donde más nos cuesta. Hoy las personas son muy codas para la sociedad y más codas para Dios. Yo a veces he emprendido iglesias, he emprendido obras maravillosas, cosas como el parque que vieron con esas personas que se acercaron conmigo y me dijeron, Padre Arturo, queremos hacer algo para el sagrado corazón. ¿Cómo ves? Ayúdanos. Y yo les dije, pues yo no tengo mucho, pero con lo que tengo le entro. ¿Vamos? Pues vamos, órale. Y esas personas, fíjense qué generosa soltar el dinero para una obra de Dios. Hoy hay gente que le pide uno para una cosa, para las cosas de Dios y no. La gente por lo regular queremos guardar mucho el dinero. ¿Conocen alguna viejilla o viejillo que tiene el dinero muy guardado, creyendo que va a ser eterno? Yo conozco bastantes, ¿eh? Bastantes viejillos o viejillas que tienen el dinero muy guardado, creyendo que van a ser eternos. Y nos vamos asegurando y asegurando y guardando y guardando y guardando, acumulando, acumulando, como acumula el pájaro. ¿Cómo se llama el pájaro que guarda los maíces? ¿El cuervo? ¿El cuervo se roba el maíz? ¿Eh? No sé cuál pájaro, hay un pájaro que se roba el maíz y lo guarda y lo esconde y después ya no se acuerda dónde lo escondió. Y el maíz se pudre, ¿no? Pues yo conozco señoras o señores que guardan y guardan y guardan, pero sí se acuerdan dónde lo guardaron. Pero se muere en un día y todo se acabó, todo se terminó. Los seres humanos, señora, si usted quiere que le vaya bien, así de sencillo, siempre bien. Ayude, done, entregue, regale, coopere. Y no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a su tiempo, a su sonrisa, a su amabilidad, a su manera de tratar a los demás, su manera de ver la vida. Y si puede ayudar económicamente obras maravillosas, adelante. Que Dios no se queda con nada. Yo, en esta obra maravillosa que hicimos y en lo que he hecho allá en el santuario y aquí en Pochahuisco y aquí en La Mojonera, a los salones, yo siempre he dicho, si Dios me da tanto, ¿por qué yo no se lo voy a regresar? Porque al final Dios me lo dio. Yo nomás se lo regresé. Y de esa manera Dios no se queda con nada. Vuelve a dar. ¿Cuándo se han quedado ustedes sin comer? Díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Comen y comen re bien o no? Ustedes aquí en La Mojonera comen mejor que en la ciudad. Unas tortillonas que hacen las mujeres. ¿Eh? Cocinan con leña, bien sabroso. Comen muy rico ustedes y muy saludable. Qué mayor bendición de Dios que comer todos los días tan bien como comen aquí. Y nos quejamos que Dios no nos quiere. Miren nomás, qué maravilloso es Dios que nos da la comida, que nos da la vida, que nos da que vestirnos. Que Dios nos ayude a entender que debemos de sembrar cosas maravillosas.